La Guardia Civil de Manzanares vivió su día grande con la celebración de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, el martes 12 de octubre. Los actos de la jornada comenzaron con la Santa Misa, que tuvo lugar en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, y que fue oficiada por el párroco Luis Gallego, comenzando a las 12 del mediodía. Posteriormente se ofreció un vino de honor en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Manzanares, en el que distintas autoridades locales acompañaron a los efectivos del cuerpo y a su capitán, Ángel Patricio Barja Ramos. En el acto, el capitán jefe de la compañía hizo balance del año y tuvo un recuerdo especial para los fallecidos en acto de servicio. Del mismo modo señaló que la imagen de la Virgen del Pilar, que presidió toda la celebración, ha sido restaurada, así como el pedestal que le sirve de soporte. En cuanto a los índices de delincuencia, Barja mostró su satisfacción por la disminución en un 18,75% de las faltas penales y del 4,35% de los delitos graves en su área de actuación. Pues la valoración ha sido positiva porque ahora mismo, de memoria, me parece, hemos disminuido los delitos graves un 4,35%, las faltas penales un 12, un 18,75% nos ponen en una media de 12,43% aproximadamente de disminución de la delincuencia. Dijo que es reseñable el incremento de robos de cobre en el campo, aunque en muchas ocasiones se ha detenido a los autores. También destacó el aumento de los malos tratos en el hogar. En este caso, afirmó que la Guardia Civil solo puede realizar actuaciones represivas, pero no preventivas, deteniendo al autor y ayudando a la víctima. Pues reseñable básicamente el incremento de los robos de cobre en el campo, que bueno, se han detenido en muchas ocasiones a los autores, pero siguen robando, los mismos casi siempre. Y tenemos también el incremento considerable de los malos tratos en el ámbito familiar. Pero el tema de los malos tratos en el ámbito familiar se cometen dentro de reductos muy pequeños, del ámbito personal, y ahí no podemos intervenir para prevenirlo. En otros casos, las funciones policiales, como sabéis, son las asistenciales, las preventivas y las represivas. En este caso, solamente cabe la represiva, es detener al autor y apoyar a la víctima, nada más. Asimismo, resaltó las actuaciones realizadas en las carreteras del área de su competencia, entre las que destaca la A4, en la que se han realizado diversos operativos, especialmente contra el tráfico de estupefacientes y el terrorismo. Manzanares se encuentra en un enclave, que es un enlace muy importante en las comunicaciones norte-sur de la península ibérica y este-oeste. Como sabéis, aquí ya nos cruza una autovía de Valencia a Lisboa y nos cruza la Nacional Cuarta de Madrid a toda Andalucía. Los operativos son muy numerosos porque nos encontramos en un enclave, unas vías de comunicaciones muy importantes y las tenemos que controlar, especialmente para el tráfico de estupefacientes y el terrorismo. La Compañía de la Guardia Civil de Manzanares abarca 33 poblaciones con 11 unidades e incluye el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Cuenta con un destacamento de tráfico, puesto de seguridad ciudadana, un destacamento cinológico o de guías caninos, policía judicial y patrulla del Seprona, entre otros.